La selección mexicana femenil sub-17 fue goleada 4 goles a 1 por Corea del Norte, en el debut del mundial que se lleva a cabo en la República Dominicana. El trabajo que se ha venido realizando a lo largo del año nos llena de confianza, sabemos la importancia de debutar con el pie derecho, pero en sí, el grupo está tranquilo, enfocado en nosotros. Hemos tratado de que sea un grupo muy unido, creo que esa es la clave de todo, entonces decirles que los disfrutemos mucho, que hay que aprovechar todo y dejar todo en la cancha. Creo que presión siempre va a haber, pero al final de cuentas por algo estamos aquí todos, que es para disfrutar, jugar fútbol y eso es lo que hace que se me olvide la presión. A pesar de la goleada, el seleccionado femenil se encuentra positivas en realizar un mejor papel cuando se enfrenten el próximo domingo a su asimilada de Inglaterra y el miércoles a la selección de Kenia, países que conforman el grupo C del mundial de la FIFA Sub-17. Yo llegué prácticamente hace dos años y eran niñas y recuerdo que conversamos justamente de la cita mundialista y estar el día de hoy acá, la verdad que nos llena de muchísima ilusión. El grupo siempre se ha caracterizado por trabajar de manera consciente y pues bueno, la unión de grupos siempre ha sido clave, fue uno de los pilares para el premundial y pues bueno, pensamos que también puede darnos grandes réditos aquí en República Dominicana.